Buenos días, mi nombre es Flavia Maya, aspirante del Consejo del Municipio de Puerto Berrío por la Alianza Social Independiente con el número 9. Apoyo al señor Farid Narváez a la Alcaldía, que es su nombre de palabra. Mis propuestas siendo concejal del municipio son realizar control político sobre los recursos que lleguen al municipio, que sean destinados a las entidades correspondientes. Seguir en la lucha por el empleo, apoyar la mano de obra local, exigirle a las empresas que lleguen a generar progreso al municipio que contraten la mano de obra.